¿Cómo puedo acceder a un ciclo formativo de grado superior de FP? Existen diversas vías para acceder a un ciclo formativo de grado superior de formación profesional. Por un lado, tienes acceso directo a ciclos de grado superior si cuentas con alguno de los siguientes requisitos. Si cuentas con el título de bachillerato, si tienes un título de técnico u otro de técnico superior de FP o de artes plásticas y diseño, si tienes una titulación universitaria o si has superado la prueba de acceso a estudios universitarios para mayores de 25 años. Si no cumples con ninguno de los requisitos previos, las comunidades autónomas convocan anualmente pruebas de acceso a ciclos formativos de grado superior de FP para mayores de 19 años, que no cuentan con ninguna de las titulaciones anteriores. En esta prueba se evalúan conocimientos de materias del bachillerato, como lengua castellana y literatura o matemáticas, entre otros. También contenidos específicos del ciclo formativo al que quieras acceder. Existen cursos que te preparan para la prueba, así que ya lo ves, si tu elección es la FP, sea cual sea tu punto de partida, puedes acceder a un ciclo formativo de grado superior. Ten en cuenta que si la demanda supera la oferta de plazas, se aplicarán criterios de prioridad para el acceso. ¡Gracias!